Y entiendo que pasaste de pensar que entrenar el sistema digestivo era meter más carbos poco a poco a hacer justo lo contrario. ¿Cómo fue este paso? ¿Cómo tú llegaste a descubrir que hay otra manera de entrenar el sistema digestivo? A ver, ha sido todo un proceso, la verdad. Yo al principio defendía el entrenamiento del sistema digestivo metiendo cada vez más carbohidratos. De hecho, he tenido la suerte de tener una reunión de más de una hora en privado, uno a uno, con el gran Aitor Biribay, al que quiero mucho y aprecio mucho y creo que es un tío que ha hecho muchísimo por la nutrición a nivel nacional. Pero evidentemente, al final, él trabaja con deportistas muy profesionales, que entrenan muchísimas horas, que estamos hablando de gente que corre un tour de Francia, y lo que se puede aplicar para ellos no se puede aplicar quizás para nosotros. Entonces, dije, ¿cómo es posible que esta persona defienda tanto esto? Y con toda la verdad sobre el papel, ¿y cómo es posible que yo y muchos deportistas que yo he conocido en mi entorno estemos padeciendo todos estos problemas si intentamos seguir su línea? Ahí fue donde me empecé a dar cuenta, o empecé a indagar y a estudiar, y descubrí una cosa que se llamaba la dieta cetogénica, y el ayuno intermitente, y la gluconeogénesis, y la flexibilidad metabólica. Entonces, por ahí empecé a cambiar mi forma de alimentación, y curiosamente, empecé a encontrarme cada vez mejor, ya no tenía esos problemas de inflamación, por primera vez en mi vida dejé de tener diarreas a la hora de ir al baño, estuve dos o tres años viviendo con diarreas continuas, inflamación tras comer, muchos gases, yo era imposible me tomara un batido de estos de proteína sin estar toda la tarde con una cantidad de gases increíble, y ahí fue donde mi salud empezó a mejorar, pero vamos, notoriamente. ¿Y cuáles han sido tus referentes en este sector y en esta transición de dieta cetogénica, ayuno? Pues yo creo que uno de los grandes referentes para mí, de entrada, cuando yo empecé en todo este mundo, fue el doctor Hernández, Tony. Con él y su forma de explicar, me di cuenta que él intentaba explicar las cosas para que todo el mundo las entendiera, y a mí eso me llamó mucho la atención, de hecho ha sido siempre mi forma de divulgar en las redes sociales, que está bien que yo me siente contigo ahora que nos iremos a comer, y yo te cuente por qué esto de la gluconeogénesis, por qué no sé qué, la bioquímica y tal, pero la gente no lo entiende. Entonces mi intención, al igual que él me lo transmitió a mí en su momento, ha sido intentar que la gente te entienda cuando hables, porque tú le puedes decir a una persona, no, porque gracias a la gluconeogénesis eres capaz de producir glucosa a través de otros sustratos no glucídicos, y una persona que no entiende de nutrición se te queda mirando como diciendo, ¿de qué carajos me estás hablando? Claro. Entonces todo esto a mí me hizo, con este gran doctor, que es un gran divulgador y que todos conocemos, empezar a entender muchas cosas que no se explicaban. Y además que me gusta mucho, pues bueno, su contexto, su entender las circunstancias de cada persona, luego ya con el paso del tiempo, pues he hecho mucha más relación también con Mar Romera, en su momento también tuve mucha relación con Jota, bueno, todos estos que estamos un poco ahí, el doctor La Rosa, toda esta gente que estamos un poco intentando hacer entender a la gente que hay otra manera de comer diferente a la que nos han vendido las recomendaciones oficiales hasta el día de hoy. ¿Tú cuál crees que es el problema que hay a estos dos mensajes tan dispares? Porque yo te... O sea, voy a intentar explicar por qué hago esta pregunta, porque cuando tú me pones ejemplos como por ejemplo Aitor Biribay, o doctores, profesores de universidades, y todo este otro sector de personas que están más en redes sociales, que están más en el día a día y que tienen su consulta, ves que unos dicen ciertas cosas por su experiencia y otros por su puesta en un papel y en un estudio científico. ¿Tú crees que de aquí puede venir un poco la disonancia a esto? Yo, con la experiencia que tengo actualmente, considero que nada es blanco ni nada es negro y que en nutrición hay muchos grises y esos grises los va a dar, el tono de gris lo va a dar las circunstancias de cada persona en cada momento. Porque no es lo mismo tú o yo, que llevamos toda la vida haciendo deporte y llegamos a una dieta cetogénica o a un ayuno y hacemos un mes o dos meses y tenemos una flexibilidad metabólica, con perdón de la palabra, de la puta hostia. Pero una persona que no ha hecho deporte toda su vida, que viene de un desajuste hormonal o incluso de una fatiga adrenal que no se expone normalmente a la luz natural del sol y está bajo techo, etc, etc. Evidentemente, abordajes tan agresivos con esas personas pueden llevar a dos soluciones. Una, que la persona se canse porque le cambia radicalmente su forma de comer y sus hábitos de vida y es como, ¡qué coñazo! O dos, que sea muy estricta y pueda conseguir beneficios o puedas conseguir todo lo contrario y ese estrés extra que vas a producir en su organismo aumente todavía de forma peor todos los problemas que está teniendo de salud. En el caso de los deportistas que yo creo que es el caso que más nos atañe a nosotros lo que he aprendido a lo largo de mi experiencia es que la gente muchas veces no quiere escuchar la verdad quiere que le diga lo que tiene que hacer para rendir y no enfermar Entonces, muchas veces tanto tú como yo en nuestra profesión tenemos que ir jugando y modulando con las necesidades de cada persona en cada momento Si a mí me llega un deportista como me han llegado de practicar dietas keto ayunos intermitentes y soy un campeón y entreno más de 20 horas a la semana y hago uno más todos los días porque lo veo del tío este que está en las redes sociales o lo que sea y tienes el cortisol por las nubes la testosterona bajándote que prácticamente se puede decir que ni puedes tener relaciones con tu pareja porque estás hecho caca y demás pues quizás en tu caso haya que abordarlo de otra manera y haya que intentar jugar con ciertas estrategias con carbohidratos reales carbohidratos buenos como un tubérculo sin meter refinados ni nada de eso pero tranquilizando tu organismo rebajando los estresores dejando pie a que entre mayor cantidad de energía para que tu tiroides también diga que podemos relajarnos que está entrando energía que no estoy pasando hambre que no estoy en épocas de ayuno y todo eso es lo que yo creo que hay mensajes contradictorios porque unos defienden algo muy estricto el otro defiende todo lo contrario y yo creo que tenemos que haber más gente en medio matizando esta escala de grises oye que a ti ahora te va bien esto yo un deportista mía en pretemporada me llega y me dice que quiero comer alto en cargos pues no, no es el momento pero luego a lo mejor llega un momento específico pre-competición donde estás entrenando mucho trabajo a FTP a no sé qué oye pues a lo mejor ahí es el momento de hacer un pequeño entrenamiento del sistema digestivo y que tu cuerpo esté preparado para absorber la energía de los cargos con la misma potencia que de la grasa para la competición y va jugando a lo que necesita el deportista en cada momento claro insisto mucho en esto porque hay personas que nos ven que están estudiando dietética o que están estudiando nutrición y que todos estos mensajes que nosotros les lanzamos van en contra de lo que ellos están viendo y otro factor diferencial que yo creo que intentamos transmitir es que oye cada alimento que tú pones en tu cuerpo cada estrategia nutricional o cada hábito que tú implementas tiene un impacto hormonal en tu vida en tu cuerpo y que va a determinar tu rendimiento tus progresos y que no se trata tanto de seguir un estilo de alimentación que te han contado o replicar lo que ves en redes sociales y me gustaría que les mandaras algún mensaje a este tipo de personas que están empezando su andadura por la nutrición y que enhorabuena y ánimo para que se pongan las pilas a estudiar por su cuenta el cómo funciona el cuerpo humano para después aplicar todo lo que van aprendiendo ¿qué les dirías a este tipo de gente? 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 ¿qué les dirías a este tipo de gente?